Ok, ahora sí. Vamos a hablar el día de hoy. Señores, ya nos acercamos a la etapa final. Vamos a hablar sobre las juntas de gobierno y el virrey Fernando de Abascal. Eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. A dos temas creo determinar, si es que yo no me equivoco. A ver, a ver, vamos a chequear, vamos a chequear. Por acá lo tengo. Ah, no, a un tema determinar. Ok, a un tema determinar. Eso está en el libro. Eso está en el libro, sí, eso está en el libro. Eso está en el libro. Eso está en el libro. Ah, ya, ok. Un poco más corto, pero está en el libro. Es la página 55. Ah, sí, por ahí está. Sí, 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 sí. Como te digo, es un poco corto en tu libro, pero acá lo he extendido un poquito más para que no quede nada suelto. ¿Qué tal el simulacro? Bueno. ¿Bueno el simulacro? ¿El temblor? El simulacro. Fue fácil. Fácil. Ah, se tira la pana. No, pero lo más fácil se saca una C, profe. Después se saca una C. Se tira la pana. Ojalá, pues, ojalá quiero ver. Ah, lo bueno es que yo puedo ver esos resultados, ¿no? Voy a verlos después. A ver en qué puesto que a oqueara. No, profe, profe, yo ya le digo una cosa. Yo así firme, profe. Yo estoy en el primer puesto. Ah, ya ha sacado los 120 puntos, entonces. Sí, sí, sí. No, no, no he sacado los 120, profe. He sacado 200. No, no puede ser 200 porque son solamente 120. Sí, 120, 120, entonces. Ay, vamos a ver después, ¿ya? Ok, muchachos, vamos a darle con todo. Bien, las juntas de gobiernos en sí se crearon ya que en ese entonces, recuerda que todavía por ahí estaba el rey Fernando VII de España, ¿ya? Y la mayoría de, y la mayoría de personas en sí no quería obedecer eso. Pero vamos a hablar primero de Fernando de Abascal. Bueno, José Fernando de Abascal nace el 30 de mayo de 1743 en Oviedo, España. O sea, eso era un español. José Fernando de Abascal también, ¿no? Muere el 31 de julio de 1821, también en Madrid, España. Los cargos que ejecuta, ya, los cargos que ejecuta, fue noble, militar y político español, el virrey del Río de la Plata en 1804, aunque no llega a tomar posesión del cargo al ser enviado a Lima. O sea, quizás pudo ser virrey, pero lo enviaron a Lima y ya no, no, no pasó nada, ¿no? Fue el trigésimo virrey del Perú entre 1806 y 1816. Y también fue marqués de la Concordia Española del Perú. La coyuntura de una crisis española, ya, va a implicar, va a implicar un impacto en la corte de Cádiz. Y ya sabemos que era la corte de Cádiz, ¿no? Aquellos que no dieron fruto en el Perú. Esto se debió a la presencia del virrey Fernando de Abascal, quien deshizo, ya, hizo todo su esfuerzo para, para, deshacer las conspiraciones y el sofoco de las rebeliones que habían aquí. Lo que convirtió al Perú en el baluarte del poder realista. Abascal, quien poseía en ese entonces una personalidad enérgica, tenía unas ideas conservadoras, y también se puso y combatió los ideales liberales que defendían la corte de Cádiz y la junta de gobiernos, ¿ok? Entre la junta de gobiernos, ¿no? Que querían reemplazar las autoridades, nombrados por la corona española, estaba Ecuador, Bolivia, Venezuela, Argentina, Colombia y Chile. Todos ellos, ya todos ellos, Abascal en sí, deshizo todas las conspiraciones ya para que siga reinando España junto con Felipe VII, perdón, Fernando VII. Entonces, va a llegar en sí una destrucción, ¿no? De las juntas de gobiernos. En sí, pero las juntas en América se formaron apenas, se conocieron las renuncias de los monarcas españoles. Ellos estaban muy contentos con Carlos IV y su hijo Fernando VII. Pero, pero, cuando ingresa Napoleón Bonaparte, ya, se dio un rechazo a las autoridades francesas. Ya que, ¿te acuerdas quién estaba? Que si sacaron a Fernando VII, ¿quién entró al poder? Acuérdate que, acuérdate que, acuérdate que Napoleón no podía proclamarse rey todavía. ¿A quién mete primero? ¿A José I? ¿Quién era José I? Ay, 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 ay. Ya, mira, 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 ya, ya está googleando. Kiara ya está googleando. Se acaba de notar que ha dado un clic a la pantalla para buscar. ¡Para lo séptimo! Ok. ¡Para lo séptimo! Muy bien. Entonces, ya se saben por qué el gobierno hispano no tenía, no tenía la gana de obedecerle, ¿no? Sin embargo, estas primeras juntas formadas en 1808 y 1810 fueron en su mayoría efímeras. ¿Qué es efímeras? O sea, que fueron unas reuniones, ya, que no duraron mucho, ya, eran así relampagueantes nada más. ¿Por qué? Porque acuérdate que en todas esas reuniones, Fernando de Abascal ya estaba detrás de ellos para que no fomentaran ese desorden. Desde Caracas hasta Buenos Aires se formaron juntas que desconocieron el nuevo gobierno provisional establecido en la península. En cambio, en la porción de América más densamente poblada, ok, ahí estaba Nueva España, América Central, Perú, que se reconoció la autoridad española. Entonces, la existencia de una América leal no implicó la ausencia de movimientos insurgentes por Abascal. Pero dichos movimientos fueron derrotados sucesivamente, como te estoy diciendo, y triunfó de forma momentánea la postura favorable a mantener los lazos con España. Por el hecho de que nosotros lucháramos para poder desunirnos de España, Abascal hizo todo lo posible por tratar de seguir amarrado a España, ok. Las rebeliones criollas ya duraron 10 años. El virrey Abascal derrotó a todas esas rebeliones que se organizaban en el Perú. Los criollos se rebelaron en búsqueda de la independencia, contando con el apoyo de los mestizos y algunos indios. Entonces, entre los principales o las principales rebeliones criollas que se produjeron en nuestro territorio, tenemos las siguientes. Eso también está en tu libro. Tenemos la rebelión de Juan José Crespo y Castillo, que se produjo en Huánuco. Tuvo un apoyo en la Sierra Central y finalmente esta rebelión fue derrotada por el virrey Abascal. Pero antes de esa estaba la rebelión de Francisco de Sela. Y me vas a decir quién es Francisco de Sela, no Yaslin, ya que estás jugando. Ok. El primer grito de la libertad se produjo en Tacna tras el éxito inicial de esta rebelión. Perdió fuerza y fue capturado y enviado a la prisión de Chacres en Panamá. Después de ello viene la rebelión de Enrique Payadergi. Ok. El segundo grito de libertad se produjo en Tacna, del cual su objetivo era unirse con los patriotas de Buenos Aires, del cual murió fusilado por el virrey Abascal. También no trascendió más. Y por último tenemos la rebelión de los hermanos Angulo y Mateo Pumacagua. Ok. Ese sí se produce en Cusco. Se atacó tres lugares, Alto Perú, Huamanga y Arequipa, y fueron derrotados en la batalla de Umachiri y fusilados por orden del virrey Abascal. La cabeza de Mateo Pumacagua fue cortada y exhibida en el Cusco. Si tú, si yo te menciono, ¿por qué crees, por qué crees, y eso lo hacían los incas también, ¿eh? ¿Por qué crees que fue cortada la cabeza de Pumacagua y exhibida en todo el Cusco? ¿Por qué crees eso? A ver. ¿Para que se embolese como que un trofeo o algo así? Ya, un trofeo. Por ahí María Panta dice que puede ser un trofeo, ok. ¿Qué más? A ver. Pero no googleen, piensen, piensen. A ver, ¿qué más? Tracy, ¿por qué crees? A ver. A ver, ¿alguna idea? ¿Alguna idea? Rosario se fue. No la veo. Veo su pared, que es blanca. Vamos, Tracy, a ver, dime, ¿por qué crees? Ideas, Tracy, ideas. A ver, tú vivieras en el Cusco y ves la cabeza de Mateo Pumacagua en medio del, en medio de la plaza exhibida, ¿qué te causaría? Para mí, asco. Ya, asco, muy bien, ya, asco. Tracy dice que le simbolaría, simboliciaría el asco, ok. Nadine, ¿tú qué crees? ¿Qué crees? Me daría asco. También asco, ok. Raúl. También asco. Ok. No le pregunto a Kiara porque Kiara me va a decir, asco. Ok. Bien. Igual que los incas, muchachos, recordar que, recordar que, este, los incas cuando conquistaban un pueblo, ya, aquellos que se rehusaban, ya, a seguir las órdenes del inca, lo decapitaban, ¿no? Y, ¿qué pasaba con esa cabeza? También lo paseaban. ¿Por qué? Eh, lo paseaban no para que la gente le diera asco, sino que, en sí, eso simbolizaba de que a cualquier persona, ya, a cualquier persona que quisiera no seguir las reglas, ya, eso es lo que le iba a pasar. Ok. Por eso que la cabeza de Mateo Pumacagua fue exhibida específicamente en el Cusco, ya que, de ahí, de ahí, salía la mayoría de personas para hacer la revolución. No, hija, ay, de la cabeza, por decir, pongámosle, lo van a exhibir nada más, lo exhiben, de ahí la desaparecen, no queda para siempre ahí, no es un pueblo caníbal, los caníbales, sí, lo tienen por siempre ahí, pero bueno, sale el cráneo, pues ya no queda nada de carne. Ok, preguntas, mañana es feriado, bien. No hay preguntas, a Yasli le vamos a hacer preguntas, ¿no? ¿Es feriado? Claro, que no sabían que es feriado. ¿Verdad? No sabía, nunca. No sabía, a ver, ¿qué se celebra el día de mañana? Algo bueno, profe, por fin, ¿qué se celebra? ¿Qué se celebra? El día del ceviche, el día del ceviche, el día del pate. San Pablo, San Pedro y San Pablo. San Pedro y San Pablo, Pablo y Pedro, sí, ellos mismos, ellos mismos, ok. Dime. Yo sabía que era para el hígado, pero no sabía que se celebraba. ¿Es en serio? Sí, brome, es en serio. Bueno. Listo. Entonces, ya que no hay preguntas, muchachos, ya que no hay preguntas. Dime, Yasli, a ver, no pregunto nadie, a ver. No, ni lo supo, y después lo puso en el WhatsApp grupal, creo. Ok, vamos entonces a desarrollar la práctica en clase, y esta vez voy a preguntar a uno por uno, los demás no se meten. No se meten, así sepas la respuesta, no te metes. Voy a comenzar a evaluar. Necesito notas. Ok, vamos a comenzar, vamos a comenzar, vamos a comenzar, vamos a comenzar. Con Rosario, comenzamos con Rosario, si o no, la gente quiere que Rosario comience bien, dice, bien. Eso, ya ves, hasta María levanta el brazo, bien, María, apoya, apoya a la gente. Muy bien, ¿cuáles fueron las órdenes que le dio Fernando VII al Virrey Abascal? Ahí está, vamos a buscar la respuesta, buscar a Rosario, vamos, ahí está en tu libro. Ahí está en tu libro, y los demás en silencio, vayan buscando las demás preguntas, voy a cualquiera, le voy a preguntar. Ok. Uy, bien fácil, ¿qué le manda Fernando VII al Virrey Abascal? ¿Qué le manda? ¿Qué le manda? Y lo dije, casi todas las diapositivas dicen lo mismo. Profesor. Dime. Yo sé. Dime, ayúdale a Rosario, a ver. Eres, este... Sí, lo dices, eso, eso es, eso es, eso es, eso. No sé, no confía en sí misma. ¿Destruir todas las juntas de gobierno? Exacto, destruir las juntas. Destruir las juntas. Además, Rosario no estaba buscando nada, se quedó mirando la cámara. Gobierno. Yo estaba buscando, es que no la encuentro. Formadas. Formadas y formadas. Formadas. En España. Soy la segunda, profesor. Y América. Hoy se ve muy pequeño. Vamos a subirle así mejor. En catorce. Y negrita. Ok. Yo la segunda, yo la segunda. Ok, a ver. ¿Quién me dijo? Yo la segunda, yo la segunda. No, yo, profe. No la veo. Ay, a Tracy. A ver, Tracy. Ilumíname, Tracy. ¿Cuál fue la junta de gobierno que no fue destruida por Abascal? Hubo una. La de Buenos Aires. Exacto. La de Buenos Aires. Yo también era fácil. Aires. ¿Y dónde queda Buenos Aires? Argentina. En Argentina. Ah, en Argentina. Che, loco, bludo. Sí. No. En Argentina. Profesor, algún día yo iré a Argentina. Está bien, hijo, está bien. Sí, yo iré a Corea. Ok, sí, con los BTS. Sí, sí, sí. Cualquier día llegarán de nuevo aquí y no podrás ir porque está muy cara la entrada. Ok, seguimos, muchachos. Sí. Yo me la iré a Vistana, güey, Totón. Aquí está en Estados Unidos. En Estados Unidos. hundidos, o sea, hundidos, no sé, acá a la avenida. A la avenida vamos a ir. Hundidos, sí. Hasta que te vacunen, tú no puedes salir del país, ¿sabes? ¿No? Ok. Un poco. Profesor, ¿me pueden agarrar un poquito la letra? Es que yo la veo chiquita. Ah, la ves chiquita ya. Espérate un ratito, yo voy a dejarla aquí. Tú la ves chiquita ya. Vamos a agrandarle. Ahí está. Yo también la veo chiquita, profe. Dieciséis. Ahí está, dieciséis. Ahora sí, profesor. Ok. Ok. Vamos, Raúl. Dime. Identifica si las siguientes expresiones son verdaderas o falsas. Bien. El virrey Fernando VII fue llamado el fidelísimo. ¿Verdadero o falso? Fue llamado el fidelísimo y lo dije. Mira, a ver, Raúl. Vamos, Raúl. No me decepciones. Sí. Verdadero. Excelente. Seguimos. Francisco de Cela se reveló en Tacna. ¿Verdadero o falso? Falso. No diré verdadero. He dicho Raúl. Ahí. Vamos, Raúl. Dime. Verdadero. Verdadero. Bogotá fue la única junta de gobierno que no fue destruida. Falso. Falso. Excelente. Y siguiente. Mateo Pumacagua fue ejecutado en Cusco. Verdadero. Excelente, Raúl. Profe, yo la tercera. Y yo la cuarta. Ahí está. Un besito que la voy a acomodar. Ahí está. Ubica en cada libro el lugar y el año que corresponde a cada rebelión. Digo, Fe. Eso es fácil. El primero es ciento, ciento, mil, digo, mil ochocientos once. Y en Tacna. Ok. En Tacna fue eso. Vamos a ponerlo aquí. Ok. Mil ochocientos once. Ay, ¿por qué se pone blanco? Y blanco. Ahí está. Mil ochocientos once. Tacna. Y el, profe, ¿cuál va a ser el segundo? El segundo. El segundo. El segundo es mil ochocientos doce. Y fue en Huánuco. Mil ochocientos doce. Y es en Huánuco. Huánuco. El tercero fue en mil ochocientos trece y en Tacna. Ok. Mil ochocientos trece Tacna. Cambio nada más. Y por último, el más difícil. Mil ochocientos catorce y en Tuzco. Ok. Mil novecientos catorce. Mil ochocientos, perdón. Catorce en Cusco. Cusco. En Cusco. En Cusco. Ya está, profesor. Ok. Yo todavía no termino, profesor. Ya, un ratito ya. Te voy a esperar, te voy a esperar. No, no puedo. A ver, en el video. Un ratito. No se apuren, pues, muchachos. Acuérdense que es Yaslin, pues. Acuérdense que es Yaslin. Pero está súper fácil. Está súper fácil. Yo sé, pero es Yaslin. Háganlo por ella. Voy a comenzar a contar uno. Ya está. Ya está. ¿Ya está? Ya, un ratito. Sí, un ratito. Un ratito, por favor. Yo estoy. Ok. Si no molestan y no me dejan tranquilo. Ok. Seguimos entonces aquí. Y lo vuelvo a subir aquí. Ok. Bajamos entonces. Ahí está. Seguimos y le preguntamos a Kiara. Porque dice que ha sacado 120. A ver, vamos a preguntarle a Kiara. Mi naranjita. Vamos a hacerlo más grueso para que se vea. Ok. El Virrey Abascal se le conoce como él. Uf, fácil. Ya le hemos contestado por arriba. Virrey. El Virrey. Fidelísimo. Fidelísimo. Excelente. Muy bien. Junta de gobierno que no fue destruida por Abascal. Uf, ya pues lo dijeron arriba. Profe, ya, ya, ya enviaron la, hablando de la, de 120. Hablando, hablando de 120 que sacó Kiara. Ya enviaron las, como dicen las, las puntuaciones. No, eso todavía. Ten proceso, ten proceso. Entonces, entonces, ¿por qué dice que se ha sacado 120? Porque ha dicho hace rato que ha sacado alto puntaje. O sea, que ha sacado 120. Los criollos peruanos para liberarse prepararon qué? ¿Qué prepararon? Rebeliones. Rebeliones. Rebeliones, ok, rebeliones. Rebeliones. Cuatro. Virrey que logró derrotar a las juntas de gobierno. Uf, así, pues. Lo han dicho ya. ¿Quién es? Fernando de Abascal. Fernando de Abascal. De Abascal. El primer grito de libertad se dio en. Se dio en Tacna. Ok. Tacna. Juan José Crespo y Castillo se reveló en. En Guadalco. En Guadalco. El rey Felipe VII retornó a España y ordenó. ¿Qué ordenó? Fernando. Ajá, Fernando. Perdón. ¿Qué ordenó? Destruir las juntas de gobierno. Ocho. La rebelión tenía como objetivo unirse a los patriotas de Buenos Aires. ¿Quién quería unirse? Francisco de Cela. No. Juan José Crespo y Castillo. Juan José Crespo y Castillo. No, es Enrique Payardelle. Eso mismo. Uy, mi internet está inestable. O fallar, o fallar. De las juntas de gobierno de Buenos Aires salió. ¿Quién salió? ¿Quién salió de ahí? ¿Quién nos libertó? Simón Bolívar. Bolito Unano. Simón Bolito Unano. José de San Martín. José de San Martín. ¿Quién nos libertó? No, no, no. Y... Tiene relación con la rebelión de los hermanos Angulo y Mateo Pumacagua. Alto Perú, Arequipa, Umachiri. ¿Cuál es? Este... Uno y dos. Es este, el uno y dos. Esas son todas. Son todas. Umachiri también entra. ¿Qué es? Está más mal. Umachiri. Ok. ¿Qué pasa? ¿Puedo preguntar? ¿Puedo preguntar? ¿Puedo preguntar? ¿Puedo preguntar? Toca, 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 toca. Completa el siguiente cuadro respecto a las rebeliones criollas. Tarea, tarea, tarea. Ok. Ya, Yaslin dijo tarea. Gracias. Muy bien, muchachos. No, 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 no. Escuché, Yaslin. Escuché, Yaslin. Yaslin está mintiendo. Yaslin. Yo no conozco a ninguna Yaslin. Ella dice que está mintiendo. Yo no conozco a ninguna Yaslin. Ah, no conoces a ninguna Yaslin. Ya no conozco a ninguna Yaslin. Bien, vamos a colocar por columnas, ¿ya? El primero es Francisco de Sela. Eso se le puso blanco de nuevo. Gracias. Ya estaba escribiendo. Francisco de Sela, ¿ok? El primero es Francisco de Sela. El segundo... En línea nomás lo voy a dejar yo. El segundo es... Juan José. Juan José Crespo y Castillo. Juan Juan punto José Crespo. El siguiente es Enrique Payar de Ye. Enrique. El siguiente es Hermanos Angulo. Mateo. El final es Mateo Pumacagua. Puse doble. Prupa, ya está. Lugares. ¿En Tacna? Vamos por los lugares. Sí, la primera es Tacna. Tacna, Huánuco. Tacna y Cusco. Tacna. Huánuco. Tacna. Tacna. Cusco. Mil ochocientos once. Ok. El primero viene a ser mil ochocientos once, doce, trece, catorce. Mil ochocientos once, mil ochocientos doce, mil ochocientos trece, mil ochocientos catorce. Vamos a meterlo más a cacito. Ahí quedan cuatro minutos. Profesor, ahorita se me acaba de acabar la batería de la láctea. Profesor, 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 profesor. Dime. Una cosa, ¿dónde está Mateo Pumagua? Pumacagua. Ah, perdóname. ¿Qué es Pumagua, mamá? ¿Qué es Pumagua, profe, Pumagua o Pumacagua? Pumacagua. Bueno, ahí en esa línea no hay nada. No, no hay nada, hijo. Ahí nomás. Se queda en blanco. Se queda en blanco. Bien, el primero es enviado a prisión. En Panamá. Enviado a prisión. Ok, es enviado a prisión. En Chagres, en Panamá. Enviado a prisión. Ok. El segundo es derrotado por Abascal. Es derrotado por Abascal. Profesor, nosotros no sé. Se movió. El tercero, fusilado por Abascal. Profe, ¿qué es fusilado? O sea, le dispararon. Fusil, pues, vasco. El siguiente también es fusilado. Sí, ya sabía. Y el final es decapitado. Exacto, decapitado. Al final sí es el decapitado. ¿Y no se sabe la fecha exacta? No. No se sabe la fecha exacta. Ok. Aquí tienes... Para destruir... Ahí está bien grande. Destruir. Para destruir las juntas de gobierno. Le faltó la A en las, profesor. Gracias. Ahí está. Destruir las juntas de gobierno. Profe, 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 profe. Dime. Un poquito más de lógica. Porque dice, ¿para qué se formaron las juntas de gobierno en América? Para destruir las juntas de gobierno. O sea que... Ellos se tiraban balazos en la cabeza. Porque dice, destruir las juntas de gobierno. Ahí está, de España. Ahí está mejor. Queda un minuto cuarenta y cinco. Buenos Aires. Buenos Aires. Voy a jalar de acá ya. Y ahora está renegando al otro porque va bajando la batería. Ok. Buenos Aires es en la primera. En la tres. Ciudad en la que los hermanos Angulí iniciaron su rebelión. Cusco. 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 Y cinco. El virrey abascal gobernó desde... Buenos Aires. Lima. Lima. Ok. Voy a guardarlo. Profe, le digo una cosa. ¿Qué? Hoy me he levantado a las seis de la mañana. Y tenía clase a las once, profe. Ah. Profe, yo me levanté a las diez. Ok, muchachos. Terminen de copiar. Queda un minuto. Bueno, menos de un minuto. Profe, yo sí voy a dormir rico. Como todo un campeón. No hay clases. Ok. Ya no volvemos a entrar, por si acaso. Ahorita lo subo al... Ahorita lo subo a la plataforma. Si es que no terminas de copiar, ¿sí? Voy a dejar de grabar. Más tiempo para enviar... No, envía tareas y solamente es tomarle foto, Tracy. Bueno, muchachos, me despido, muchachos. Nos vemos el día viernes, ¿sí? ¿Qué fue eso? Jordi está que juega. Ok, muchachos. Nos vemos. Cuídense.